¡Hey! ¿Qué está pasando mi gente? Espero que estén todos bien. Este es el que le hablé de Gifred Kicks. Y quiero dejarles saber que voy de camino al evento más grande que existe aquí en Estados Unidos. Se llama Sneaker Con. Ellos están hoy en Chicago. Me dirijo hasta allá. Y nada, vamos a hacer un poquito algo diferente de hoy. Vamos a hacer un pequeño vlog. Cuando estemos allá vamos a grabar un poco, a ver lo que vemos. Y vamos para allá porque... A ver si podemos coger algo personal. Queremos la Jordan... Vamos a ver si podemos cachar la Jordan 1 Pollen. La Jordan 1 High Pollen. A ver si la podemos cachar allá a un buen precio. Pero nada, mi gente. Vamos directo hacia allá ahora mismo. Y los vemos allá. Así que los veo ahorita, mi gente. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno mi gente ya estamos aquí en Sneakers Conchicabo, ya estamos a punto de entrar, a ver si podemos encontrar lo que queremos para nuestra colección. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.